Adelantarles también lo del requerimiento fiscal, hablando de la universidad, don Eduardo, el hecho que ocurrió ayer en San Pedro Sula. Después del incidente en un estacionamiento en la Universidad del Norte del país, han presentado las autoridades del Ministerio Público, presentado requerimiento a compañero que disparó contra un universitario. Luego de analizar el expediente Henry Sosa, se le acusa de homicidio simple y manipulación de armas por muerte de Edgar José Alcerro. El lunes será la audiencia inicial contra el joven acusado y se le podría dictar prisión preventiva o sobreseguimiento definitivo. En un inicio se dijo que fue accidental, pero la investigación ahora estaría descartando dicha versión. Por esa razón, las autoridades del Ministerio Público han presentado requerimiento fiscal contra el compañero que disparó y provocó la muerte de Edgar José Alcerro.